Esta es La Palma, 700 kilómetros cuadrados de una belleza indescriptible. Y este es David, Location Scout local ilustrado en encontrar escenarios únicos para el celuloide digital. Acompañémoslo a un mundo donde todos los géneros tienen cabida. ¡Ruling! Drama épico. Drama poético. Drama fantástico. Drama experimental. Ciencia ficción dramática. Terror dramático. Acción. Dramática. Comedia romántica. Dramática. Y drama. Drama. Sí, filmar en estos mágicos rincones es como habitar un sueño. Con interiores que esconden siglos de historia. Con paisajes costeros donde das rienda suelta a tu imaginación. Y cientos de kilómetros de carretera rodeados de localizaciones únicas. ¿Qué contento está David sabiendo que contamos con los mejores incentivos fiscales? ¿O será por las excelentes empresas de service? ¿O por Tony? ¿Es porque sabe que tenemos el mejor clima del mundo y el mayor número de horas de sol de toda Europa? ¿Es porque sabe que cuando ruedas aquí, estás gozando? La Palma. Donde nadie quiere tirar su martini shot. ¡Suscríbete al canal! ¡That's a wrap! ¡Gracias! 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 Gracias.